Hola gente de Youtube, hay nueva actualización en Slav Battles, en esta agregaron un nuevo guante, este se llama, Clock, y para poder usarlo requieres el emblema, Shattered Memories, para conseguirlo, necesitarás usar Space, o Bayou Only, y a alguien con Cloud, deberás usar la nube para ir debajo del portal de Brasil, y luego usar tu habilidad para subir a este, una vez te teletransportes a Brasil, tendrás que dirigirte a la cima de la torre grande, teniendo cuidado con el reloj, ya que este te dejará en Ragdoll, una vez logres subir a la cima de la torre, tendrás que esperar a que suene la campana, y te teletransportará a otro mapa, aquí deberás esperar que apaguen las luces, y luego deberás buscar una nota con un código, este puede estar detrás de los troncos de madera, detrás del refrigerador, o debajo del sofá, una vez la encuentres, tendrás que colocar el código en el keypad, y luego entrar al sótano, aquí deberás reparar el generador, teniendo cuidado al cruzar, una vez lo repares, debes volver arriba, y buscar un reloj de bolsillo, este puede estar arriba de la percha, o detrás de cualquiera de los cuadros, una vez lo encuentres, deberás ir a arriba, y sentarte en la silla, y esperar a que desaparezca el log, una vez desaparezca, deberás entrar a la habitación, y buscar una llave en los cajones, una vez la encuentres, deberás usar esta llave para abrir la puerta de al lado, aquí deberás darle click a todas las pelotas de basquetbol, hasta que te la de, una vez la tengas, deberás saltar al aro, y se abrirá uno de los cajones, en este encontrarás una llave amarilla, luego baja, y úsala en la puerta, así obteniendo el emblema y el guante clock, este tiene la habilidad de aparecer un reloj, y este te dará diferentes tipos de habilidades cada cierto tiempo, algunas siendo bastante buenas. Gracias. Gracias.